Mañana secundamos todas las trabajadoras del centro, secundamos la huelga e incluso las mujeres que están participando en los talleres de formación también van a secundarla. Independientemente del respaldo que tenga mañana esta huelga, la huelga feminista ya es un éxito al día de hoy, porque gracias a los y las periodistas se ha situado esta huelga feminista en el centro del debate en España. Cienciada, concienciadísima de la importancia y del objetivo de esta huelga y de lo importante que es que todo el país sepa que tenemos que trabajar por una igualdad. Si me crea a lo mejor un poquito de duda es si cerrando la Torre Tavira se va a cumplir ese objetivo de concienciación. Soy autónoma, los autónomos que estén viéndome sabrán el porqué. Tenemos siempre que hacer frente a los pagos y aparte tenemos una empresa. La movilización es súper necesaria, creemos que hemos conseguido ciertos derechos pero nos queda todavía muchísimo para llegar a la igualdad efectiva y sobre todo para aquellas mujeres que están en situación de especial vulnerabilidad.